El libro de Valencia 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 Personalmente me impactó La historia de Margarita Borrás Aunque la conocía un poco Pero esto de que era Primera mujer transexual Y por supuesto No puedo dejar de nombrar A la única mujer viva A Pilar Mateo Es una científica fabulosa Y que creo que en Valencia No somos conscientes De la joya que tenemos Con esta mujer Tampoco quizás somos conscientes De que aquí hay 30 Pero pueden haber 30 más Y pueden haber 30 más Sí, sí, sí Yo vamos Yo se lo he dicho Varias veces al editor Que a ver cuándo vamos Las 30 siguientes mujeres fascinantes Pues nada Por ganas nos será Susana Muchísimas gracias Nada, encantada De estar con vosotros Por darnos a la luz A esas otras mujeres Que no están en la historia Pero que hicieron mucha historia Y que merece la pena Que nos cuenten En este libro Y en muchos más 30 mujeres fascinantes En la historia de Valencia De Vinaquea Editorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!